Y como parte del cierre de la semana del internet, la Universidad Tecnológica realizó una conferencia con un experto internacional que habló sobre los riesgos en la web. El objetivo es que los estudiantes hagan uso adecuado de las tecnologías y lo apliquen en el campo profesional. La Universidad Tecnológica de El Salvador dio por concluida la semana del internet, donde se habló de los riesgos que se dan en la web. No es solamente internet, al tener internet, tener conectividad, eso conlleva todo un montón de riesgos adicionales, donde bueno, ahí vienen los hackeos, vienen los robos de información y viene un montón de daño que se puede hacer los cibercriminales. Los futuros profesionales también recibieron consejos por parte del experto internacional sobre el desempeño que deberán tener en las empresas para evitar ataques. El 88% a nivel mundial de empresas son vulnerables a nivel de seguridad. El 43% de empresas en menos de un año sienten un ataque o son atacados y de esos 43% el 32% vuelven a ser atacados. Asimismo, se hizo énfasis en cómo los celulares y las nuevas tecnologías de la información y comunicación están cambiando al mundo. El celular se convierte en una herramienta y una extensión de vida. Entonces, hablando de un número rápido, el 53% de la población hoy por hoy tiene internet o tiene acceso a internet y tiene redes sociales, pasan viendo YouTube, bueno, todo lo que nosotros ya sabemos es lo que se ha convertido en internet. Con estas actividades, la UTEC busca enriquecer el conocimiento de los estudiantes universitarios. Para Teleprensa Canal 33, Francisco Ramos.